... Aunque al parecer nadie le avisó a Manuel Mijares que la tarde de ayer se reuniría con la prensa, el cantante dio un adelanto de su próximo disco inédito y no pudo evitar ser cuestionado sobre su estado sentimental. Pues yo creo que en todos los discos de todos los cantantes se ve reflejado el amor, como dije al principio, en todas sus facetas, ¿no? No, estoy tranquilito, muy tranquilito. ¿Soltero, Manuel? Mucho ambiente soltero. Entre shows, entre gala de discos y entre niños, estoy muy tranquilo. Y es que ahora más que nunca se tiene que dar tiempo para estar con sus hijos, esto a raíz de que su ex esposa Lucero aceptó conducir un programa en Estados Unidos tras abandonar las filas de la que fue su empresa por más de 30 años. Pues ahí le hacemos de todo entre ella y yo. O sea, por lo regular, siempre hemos tratado, ¿no? Cuando ella tiene trabajo, pues tratar de yo estar o viceversa, ¿no? Entonces siempre buscamos la manera para que siempre estén cuidados, ¿no? No sé, no sé. Fíjate que realmente lo que platicamos yo seguido es ahora sí que de los chavos. Realmente no, no, no platico con ella del tema porque, este, gente que yo he estado de viaje y cuesta cara la llamada. Entonces, nos enfocamos a hablar de los chavos. Finalmente Mijares aseguró que continuará con Emanuel en la gira Tour Amigos, pues en octubre lograrán hacer 22 fechas de presentaciones en el Auditorio Nacional. Ahora sí que no nos hemos puesto un, 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 una meta, ¿no? Que cuando la gente, hasta cuando dice ya, ¿no? Y pues ha seguido comprando los boletos y ha seguido acudiendo. Hay gente que no nada más va una vez, sino va cuatro, va cinco, va ocho, este, va muchas veces. Entonces, está muy bien. Lo que pasó ahora con el show también en Las Vegas fue sensacional. Este, estamos muy contentos. Informó Elizabeth Soria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.